Este es un camión 2016, un Frankel Cascadia, y lo que tenemos aquí se le conoce como San Chassis. Este es el módulo que controla todos los componentes de electricidad, en este caso de la traila, luces, vías, luces de arriba de la traila, y también parte de lo que es la parte trasera del camión. Bueno, aparte de eso, controla lo que es la corriente a ambos módulos de ABS, que sería el ABS del camión y el ABS de la traila. Este módulo se encarga de hacer otras clases de distribución de corrientes, aparte de eso, pero en este caso vamos a hablar del problema que tenemos. Como lo repito, este es un camión 2016, y como se sabe, ya se tiene bastante tiempo en la carretera, es normal que los componentes se arruinen. Y este componente, en este caso, está arruinado, pero no está arruinado por el año, está arruinado porque tuvo un daño, y este daño fue causado por excesiva cantidad de agua que entró, agua lluvia, en este caso, que entró dentro del módulo. En este caso, podemos ver cómo este módulo estaba fallando, podemos ver que había luces que estaban funcionando, y también podemos escuchar cómo el sistema estaba trabajando sin tener ninguna clase de control. Adentro de la cabina no se estaba controlando, y el módulo estaba trabajando, a pesar que no había ningún control. Atrás teníamos luces trabajando sin ninguna clase de control, también automáticamente las luces trabajaban. Y en este caso teníamos lo que es la inición apagada. Con la inición prendida, lo que teníamos era de que las luces del tablero estaban flachando una hacia un lado y la otra hacia otro lado, sin tener ninguna clase de control, también no se estaba controlando y estaban trabajando. Teníamos ruido en lo que era el módulo y también en la parte de atrás. Teníamos lo que eran luces trabajando sin control alguno. Estas luces estaban trabajando sin tener que ser controladas por el camión o alguien adentro del vehículo. Una vez podíamos remover el módulo, nos dimos cuenta de que todo esto fue causado por excesiva cantidad de agua. Y como lo pueden darse cuenta, esta agua era tan excesiva que todavía, a pesar de que este vehículo había estado parado un tiempo, todavía tenía agua que estaba escurriendo de lo que era dentro del módulo. Esa es la razón por la cual este módulo se dañó. Entró demasiada agua dentro del módulo y esto hizo que el circuito se dañara completamente. Es muy importante que ustedes sepan de que estos módulos son muy delicados, especialmente estos módulos electrónicos. Este módulo va colocado, si no lo saben, en la parte de enfrente del camión. Y ahí es una parte bastante delicada porque entra mucha agua por medio de lo que es la llanta delantera. Pero en los camiones más modernos, que en 2017 para arriba, este módulo ya no está encontrado en esta área. Está encontrado en lo que es la guantera dentro de lo que es el tablero del camión. Y eso es otro video que vamos a hacer más adelante. En este caso estamos enfocados en lo que es este módulo. Ahora, maneras de prevenir cómo dañar este módulo. El módulo se daña obviamente porque entra agua. Pero el detalle es que el agua entra por muchas razones. Entra por arriba, entra por abajo. Si el agua entra por abajo, eso quiere decir que tenemos un daño en lo que es esta parte de acá. De lo que es los plásticos que cubren lo que es la salpicadura del agua. Este de arriba, este de abajo. Y eso hace de que el agua entre lo que es el módulo aquí. Si estos cobertores no están aquí, obviamente el agua va a entrar. Ahora, si este cobertor de aquí arriba no está presente, el agua va a entrar de arriba hacia abajo. Lo cual va a causar que el agua salpique o entre directamente al módulo. También, otra cosa muy importante es que la tapadera que va aquí enfrente no está presente. Entonces, cuando esa tapadera no está presente, cualquier cantidad de agua que entre, entra directamente. Y como pueden ver, los fusibles, en este caso, están expuestos directamente a los componentes internos. No hay nada que los tape. Entonces, esta agua entra directamente dentro de lo que es el componente, dañando componentes electrónicos o causando cortocircuitos, como lo tenía este. Teníamos un cortocircuito, por eso las luces prendían y se apagaban sin control alguno. Ahorita va a terminar, ahorita, ahorita. No, voy a entrar por dentro, ¿está laqueado a aquel lado? Sí, está laqueado, ahí está la llave, pero ahorita termino. Ok, no, está bien. Yo lo reviso de este lado. De aquí, de este lado, eh. Oh, bien. Las luces. Sí. Son las luces. Sí, no, pero es que dice que se le metió por aquí. No sé, yo no sé. ¿La señora dice que le entra por arriba? Pues yo no sé. Oye, ¿por dónde le entra? There are here. Ellos están aquí para reparar el vidrio porque se supone que el vidrio está tirando agua. Bueno, esto no tiene nada de silicón. Lo que yo veo son las luces de arriba que tienen agua. Cuando las luces se llenan. A ver, vámonos para atrás. Sí, ya. Buenas, Félix. Ok. Ok. Ok, vamos a continuar aquí porque están ocupados, tienen que trabajar ahí enfrente para sellar lo que es el vidrio porque se supone que está entrando agua también por el vidrio. Muy bien, entonces estaba hablando de lo que era la falta de cobertores. Eso hace de que el agua entre y eso empiece a dañar componentes. Pero este no es el único componente del que he hablado estos días. He hecho videos acerca de otros camiones que han tenido problemas con el agua. He tenido, he hecho videos acerca de un camión Ken Gore que tuvo agua que entró a lo que es adentro del tablero y en esa área van localizados lo que son las cajas de fusibles causando muchos problemas electrónicos, eléctricos. Luces se apagaban, luces se prendían sin ninguna clase de control y esto causó de que el vehículo por alguna razón se apagaba, prendía también. Al final al desarmar todos los componentes nos dimos cuenta de que tenía bastante corrosión lo que eran fusibles y también los relays. Se llenaron de agua obviamente porque había una gran cantidad de agua. También hice otro video hace poco acerca de una computadora de un camión de D15 de que agua entró a la computadora y obviamente fue causado por alta velocidad. La velocidad salpicó el agua dentro de lo que es la computadora y esta agua entró dañando los componentes internos de la computadora. El camión prendía, se apagaba, causando muchos problemas de esta manera. Pero como pueden darse cuenta, los problemas de agua en sistemas electrónicos... Los problemas de agua en los sistemas electrónicos se van más allá de lo que es simplemente un módulo. Todos los módulos en realidad están impuestos, pero lo que previene estos problemas es mantenerlos insolados. Como les digo, toda esta parte de aquí tiene que estar insolada por medio de los componentes que mencioné hace poco en el video. Y también algo muy importante, si ustedes van corriendo en la carretera y encuentran agua, es muy importante que se detengan, que bajen la velocidad porque esta agua hace que salpique por todos lados y entre a lo que son los módulos. Estaba caminando muy despacio y pretendiendo que no lo voy a escuchar, pero es imposible no verlo y no reírme acerca de eso. Ok, muy bien. Pero igual, es algo que tenía que hablar acerca de esto para que ustedes puedan ver. Y por eso demostré las fallas que esto estaba causando con inición encendida, inición apagada. ¿Qué clase de fallas? Porque cuando tenemos estos problemas, ver las fallas es que vamos a determinar ese módulo. Se arruinó en algunas ocasiones. El agua no puede ser visible porque es muy pequeña, muy baja la cantidad de agua que hay dentro del módulo que hace que se dañe. Entonces es muy difícil de saber la falla, pero dándole los puntos en cuál es la falla se les hace más fácil. Por eso dice esta parte de tenerlo con inición prendida, tenerlo con inición apagada para ver qué clase de problemas tenemos para ayudarles a ustedes a diagnosticar los problemas con estos camiones. Y como siempre, voy a seguir haciendo videos como estos para ayudarles a ustedes a diagnosticar los camiones de la manera más precisa y más fácil, dado que cada día estos camiones se están volviendo más complicados con sus sistemas electrónicos y más difícil para poderlos reparar, dado que son módulos completos, no son piezas las que se pueden reparar. Es parte del trabajo que se tiene que hacer hoy en día, pero tenemos que aprender la manera de cómo poder resolver estos problemas sin necesidad de cambiar módulos, si es posible y si no, hay que descartar el módulo y poner uno nuevo. Pero con esto concluyo el video y espero que haya sido de mucha utilidad y les haya ayudado mucho. Si tienen alguna pregunta, usen la sección de comentarios, ahí pueden preguntar lo que sea y yo sé que todos ustedes también tienen respuesta a esa pregunta, también pueden buscar la respuesta a esa pregunta, pueden darla a esas personas que tienen una pregunta. También si desean verme en Instagram, ver otras cosas que estoy haciendo, váyanse a Instagram, búsquenme como Francisco Maya YouTube y pueden ver las cosas que estoy haciendo, proyectos y otras cositas que tengo ahí. Y como siempre, si se suscriben a mi canal, muchas gracias. Si comparten el video, muchas gracias y si le dan like al video, muchas gracias también. Muchas gracias y como siempre vamos a tener más videos de esta manera para todos ustedes, explicando problemas, explicando fallas para que se les haga más fácil la reparación de estos camiones modernos. Muchas gracias. Gracias.